Buenas tardes, buenas tardes Sí, 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 está grabando Sí, sí, está grabando, tres, acción Sí, Bárbara, Moni Disculpa, es cierto que no quieres dejar ver a Sergio Mayer, a Sergito Que lo quieren mandar a Miami a estudiar No, no es cierto ¿Por qué la actitud? Porque sí, porque sí. El niño quiere entrenar el karate, lo quiere meter a danza folclórica. ¿Me puedes dejar comer, por favor? Porque te debes a los artistas, al público, a los medios. Sí, tenemos nuestra acreditación, tenemos todo el derecho a hacer eso. ¿Me vas a pegar? No me estés doblando, dime. Es mi materia de trabajo. Tú no me respetas mi trabajo también. Es una niña. Que me respetes, te estoy diciendo, déjame comer tranquilo. No, si te voy a dejar, si te voy a dejar. Pero no más una cosa ya, una pregunta seria, sin problemas, sin rivalidad. Sí, sí, sí. Este, dime, es cierto que andas con Enrique Rocha saliendo. ¿Por qué andas imitando esas cosas, eh? A mí no me mentes esas cosas. A mí no me digas esas cosas. A mí no me mentes esas chicas, por favor. No, que no me mentes esas cosas. Estoy hasta de ser exata. Es cierto que eres calva y tienes peluca. Sí. Sí. Es cierto que tienes implantes en... Déjame pasar. Y esto también en la nariz, ¿no? ¿Tienes celulitis? ¿Tienes celulitis? Sí, muchas veces. Sí, vale, ¿no? Claro. ¿Es cierto que estás enamorada del conductor de los manches? Déjame pasar. Sí, estoy enamorada de él. Lo amo, ¿y? ¿Cuál es tu problema? La próxima vez que te metas conmigo te va a ir peor. ¿Oíste? 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 Bien, repotente. Quiero decirle al conductor de los manches que me vengan a detenerme, ¿eh? Así no se puede escuchar su nariz, ¿qué tal? Es cierto que es cierto que Rubí va a salir del área porque tiene cuatro puntos y la mujer de Madara tiene más. ¡Potente! O sea, actitud que toma algunos artistas que no se olvidan de... ¿Se olvidan de qué? ¿De dónde vienen y para dónde van? Gracias. Para... Para el TV Chichimeca. Y a Carlos... Rosado.